Y Jimin y V solían pelear con frecuencia, ¿cuál es el motivo? En todo grupo de amigos la comunicación es clave para que las cosas funcionen, de esta manera no hay muchos males entendidos y además pueden conocerse mejor el uno al otro Para Taehyun y Jimin ocurrió algo similar, pero en sus primeros años era común que discutieran incluso sobre cosas muy pequeñas Durante la época en la que BTS debutó en Japón, ellos dieron varias entrevistas para dicho país y fue así que ellos mismos confesaron cómo era la relación amistosa de estos chicos Así como los momentos en los que era común verlos pelear Ellos piensan que en realidad son tan cercanos que pueden decir las cosas como tal y cómo piensan, pero a veces eso los lleva a enfrentar puntos de vista El intérprete de Filter confesó que la mayoría de las peleas eran relacionadas con la comida o el sueño ¿Será que no compartían los mismos hábitos? Sus compañeros de BTS revelaron la verdad, los chicos dijeron que incluso habían discutido en medio de sus prácticas Pero notaron que en especial se enfrentaban cuando se trataba de comida y en este caso B tomó completamente la responsabilidad El cantante de Winter Bear dijo que no suele cocinar, por eso cuando ordena platillos tienen a tomar comida de sus compañeros Y eso a veces les hace enojar, especialmente a su amigo Park Jimin Todos sabemos que entre ellos hay un fuerte vínculo y una amistad envidiable Pero resulta muy interesante cómo ha evolucionado su cercanía Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video Y voiceoverflowers, ¿cuál es el verdadero nombre de los F4? Han pasado varios años desde que Corea del Sur estrenó la adaptación de Hana Yori Dango en los dramas Muchos de los autores que participaron en esta producción se convirtieron en grandes estrellas Y hasta el día de hoy siguen mostrando su talento en el mundo del entretenimiento Aunque se trató de un cast muy completo, no cabe duda que algunos de los miembros del elenco que robaron las miradas fueron los F4 Pues se trataba de chicos con papeles importantes en la trama, guapos y con personalidades muy interesantes Conforme avanzaron en los episodios del K-Drama lograron conocer mejor a cada uno de estos personajes Pero también comenzó el interés por los actores que veíamos en pantalla Algunos datos de sus perfiles, donde han actuado y más actividades en las que se enfocan actualmente Todo aquello junto a unas fotos de cómo se veían en la producción de KBS 1. Go Junpyo El actor que interpretó al líder de los F4 es muy bien conocido en el mundo de los dramas Su nombre es Imino Es originario de Corea del Sur y nació el 22 de julio de 1987 Así que en 2021 acaba de cumplir 34 años Otros dramas populares donde seguramente lo has visto son El chico secundario de los Boys Over Flowers fue interpretado por Kim Hyun Jung Quien debutó como idol del K-Pop dentro del grupo de SS501 Y además ha mostrado su talento como solista Nació el 6 de julio de 1986 y este 2021 cumple 35 años Actualmente está más enfocado en su música en solitario Y aunque no es sencillo verlos promocional dentro de Corea del Sur Continúa visitando países como Japón y hasta Latinoamérica 3. Soji Jung Cómo olvidar a la pareja secundaria de este drama que nos enamoró En cada episodio Un chico que conquistó a Gaiul En la vida real se llama Kim Boom Es un actor que nació el 7 de julio de 1984 Por lo que este 2021 ya tiene 32 años Recientemente lo vimos actuar en dramas como Love School Pero otros dramas donde también participó es Mr. Cubs 2 Hidden Identity Y The Woman Who Still Wants to Marry 4. Son Wobin El último de los F4 también dejó huella en la historia Wobin llegó a la pantalla interpretando a Kim Hyun Él fue parte del grupo T-Max Quienes interpretaron la intro de Boys Over Flowers Nació el 3 de febrero de 1984 Y actualmente tiene 37 años Otros de sus dramas son City of the Sun Endless Love Cream Squad Beyond Malions Love Y más recientemente hizo su cameo en Fates and Furries También recuerden que el sábado 31 de julio A las 8pm en mi Facebook Tendré un torneo de Fortnite Donde el ganador se lleva un álbum Border de BTS Espero que participen Y Jin va a ser tío Su hermana anuncia el embarazo de su esposa Jin es un chico muy unido a su familia En especial a su hermano mayor Seo Kyung En diferentes ocasiones Ambos hablaron de su buena relación con bromas O comentarios sobre la personalidad de los Kim El integrante mayor de BTS Seo Kyung Y su familia recibió un nuevo integrante Pues el hermano de la estrella Y su esposa Se encuentran esperando a su primer hijo El mismo lo confirmó en sus redes sociales El 27 de julio A través de su cuenta personal de Instagram El empresario compartió una fotografía De ultrasonido de su esposa Para conocer al bebé Como buen papá orgulloso Le dio la bienvenida con un mensaje Hola, hola, cuídate mucho Armin no podía faltar en un momento tan impresionante Para la familia de Kim Seok-jin Así que en la zona de los comentarios Dejaron sus mejores deseos para el papá La mamá Y hasta el intérprete de Permission to Dance En Corea del Sur existe la palabra Tan Young Para distinguirla al bebé O al feto Un hombre de cariño antes de nacer Una fan le preguntó a Seo Kyung Cómo se llamaba el sobrino del idol David Heat Él contestó que estaría bien Border La esposa de Seo Kyung Le dio el visto bueno Al particular nombre del bebé Con un mensaje Border por favor Crece saludable Hasta el momento El Worldwide Handsome No se pronunció al respecto Pero los fanáticos aseguraron Que será más feliz Con la idea de ser El tío de Border Ya que es tan popular como él ¿Y cómo ganar una videollamada con BTS? Desde 2020 Muchas agrupaciones del K-pop Decidieron hacer fansings Eventos de videollamada Que le han dado la oportunidad A los fans de todo el mundo De conocer a sus idols favoritos Y hablar con ellos Aunque sea un par de minutos Muchas de estas nombradas Fan calls Se realizan a través de las rifas Comprando discos Y esperando tener suerte Para resultar ganador De estos eventos Gracias a esto Los idols también Han conocido a los fans De todo el mundo Que esperan ver en persona Una vez que puedan salir nuevamente A un tour mundial BTS está listo Para tener una nueva videollamada ¿Quieres participar? Podrás hablar con tu bias Así que no pierdas detalle Y sigue los pasos Para que lo consigas En un increíble Día de verano con ARMY Para participar en esta videollamada Con BTS Primero tendrás que tener La membresía de ARMY Oficial Aquella que se obtiene Por parte de Weavers De la cual la convocatoria Sale cada año Lamentablemente no está abierto Para todo el público Solo ARMY Oficial Puede participar En 4 rondas En 4 rondas Se elegirá un total De 200 personas Que podrán videollamar Con los chicos de BTS Las rondas para participar Se llevarán a cabo En las siguientes fechas 29 de julio 30 de julio 31 de julio Y 1 de agosto Weavers lanzará El enlace del formulario Que tienes que llenar Con los siguientes datos Apellido, nombre, fecha de nacimiento ID de Kakao Talk Así que si eres parte Del club oficial de BTS Y cuentas con tu membresía de ARMY Prepárate para participar Para videollamar A tu idol favorito Y si no eres parte del club Únete en la siguiente convocatoria Para que no te pierdas Este tipo de eventos En el futuro Y Grimes dice que G-Dragon Es un ícono Y un dios Grimes continúa demostrando Que es VIP dedicada En su cuenta personal De TikTok La cantante canadiense Es conocida por ser Gran fan de G-Dragon Ya que varias veces Lo citó como su amor E inspiración Una vez más Tomó TikTok Mostrando su álbum De G-Dragon del 2012 One of a Kind Durante sus videos Luego respondió A los fans Que le preguntaban Al respecto Ella dijo Literalmente G-Dragon Es un ícono Y un dios Una de mis mayores influencias TVH Y también subestimado Por las contribuciones Al arte Top también Luego comenzó A bromear Sobre pedirle A Jenny Que le pidiera Una colaboración A G-Dragon Después de todos los años Grimes sigue siendo Un gran fan Hallelujah ¡Suscríbete!